Ante la prensa extranjera, Alejandro Toledo trató de dejar atrás el cuerpo a cuerpo de la campaña y prefirió proyectar una imagen de hombre de Estado preocupado por temas que trasciendan el día a día electoral. Uno de ellos es la política antidrogas, con palabras que seguramente le acarrearán no pocas críticas. El candidato dejó abierta la posibilidad de explorar una medida polémica, la despenalización de las drogas. Yo creo que es una línea de explorar, la despenalización de la droga. Yo creo que simultáneamente con tratar de enfrentar el narcotráfico, hay que ponerle un ojo analítico a la despenalización de la droga. Toledo parece haber elaborado su agenda de la semana en base a temas polémicos. Escuchemos ahora su opinión acerca del aborto. Es un tema que hay que dejar a la libertad de las personas, hay que darle información, las personas tienen la libertad. No solo es en ese punto en el que se abriría un frente difícil con la Iglesia Católica, pero posible, su partido y fuerza social son las únicas agrupaciones políticas que están llevando adelante el tema de la unión civil y el matrimonio integral entre personas del mismo sexo. Ya la jerarquía eclesiástica se ha pronunciado en contra de ambas iniciativas. Nosotros hemos dicho que como partido no estamos auspiciando el matrimonio gay, pero estamos absolutamente fuertes en el tema de la unión civil. Las personas del mismo sexo o de sexo distinto tienen el derecho de protegerse. Toledo en todo caso ha lanzado ya las piedritas al estanque. Ahora hay que esperar para saber si es que la laguna se le mueve con olas de crítica o si por el contrario las aguas agitadas lo premian con una buena pesca. Gracias. Gracias.